La policía capturó alias El Negro Michael, señalado de ser segundo cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, Antioquia. Este hombre sería responsable de ordenar y participar en secuestros, torturas y homicidios, además de acciones en el llamado paro armado del mes de mayo, cuando habría ordenado lanzar explosivos contra instalaciones policiales y militares. Él hacía parte de ese componente que tenían del costeño el gringo dentro de ese homicidio, donde tenemos ese hecho donde decapitan a una persona. Allí es donde nosotros continuamos en la investigación, seguimos nosotros encontrando los responsables de este grupo criminal, que son responsables sobre todo de homicidio, de desplazamientos, de decapitar las personas.